Hola, bienvenidos a Agenda Deportivo, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre la titularidad de Giovanna Larcón en la Copa de Barcelona, también sobre los jóvenes talentos del béisbol tunero y conocerás sobre la recuperación de Claudia Tarín, quien está lesionada de su hombro derecho. El pelotero de los leñadores Giovanna Larcón Tardío será titular con los cocodrilos de Matanzas, campeones en la segunda liga élite del béisbol cubano, quienes se alistan en el estadio Victoria de Girón para intervenir a partir del día 24 del actual mes en la Copa de Barcelona. El mentor Armando Ferrer adelantó sus nueve titulares para iniciar la cuadrangular de Barcelona. Giovanna Larcón será el titular en la receptoría, Jordan Isamón jugará la primera base, Jordan Manduley la segunda, Adrián Pérez en el campo corto, Luis Sánchez la tercera almohadilla y en los jardines Ariel Sánchez, Eduardo Blanco y José Noroña, con Yari el Duque o Alexander Pozo como bateador designado. Ferrer también se refirió a la conformación de esta escuadra, que va con el objetivo de ganar el evento. El experimentado estratega aseguró que este tipo de certámenes sirven para estimular a los atletas, sobre todo aquellos que no tienen la posibilidad de integrar la principal selección nacional. Además del elenco yumorino, saldrán al terreno el conjunto de Cataluña, un todos estrellas del país local España, así como los algodoneros de Guasave de México. El trabajo con los talentosos del béisbol tunero están a buen resguardo bajo la conducción del entrenador Reinaldo Infante. El preparador de las tunas tiene a su cargo el seguimiento de los prospectos del Balcón del Oriente Cubano. El béisbol de las tunas goza de buena salud. Creo que hay una reserva de talento, no solamente a nivel del sub-23, sino en los juveniles. Y en el sub-15 se visora un grupo de talentos que pueden trascender en algún momento en su carrera deportiva y aportar a la causa de los leñadores. En mi opinión muy particular, yo creo que estos muchachos que nosotros llevamos al trayabo en Santiago de Cuba obtuvieron buenos resultados ahí, independientemente de las condiciones medioambientales que existían ahí, que no eran propicias para la prueba, pero al mismo tiempo se logró el objetivo que se quería, que se mostraran muy bien en las pruebas. Y así fue como lo hicieron. Destacar ahí la figura de Ian Baldoquin, Yacel, el caso de Michael Lloran Molina, Luis Pérez Gémen, que fueron los baluartes, en este caso, de cada una de las pruebas que ellos se presentaron. Creo que la valoración es muy positiva en cuanto al vigor nuestro. Creo que la reserva está ahí. Y consideramos que si se trabaja estratégicamente bien en cuanto al relevo generacional, yo creo que los resultados de los leñadores se van a mantener durante un gran tiempo. El joven pelotero Ian Lucas Baldoquin decidió hace tan solo unos meses la final de la pelota cubana y el tercer título de los leñadores. Ian Lucas sabe que tiene mucho que aportarle a los leñadores. Estoy muy contento por haberle dado el alegrón, ese alegrón al pueblo y a mi familia especialmente. Estamos trabajando en base a la rapidez, al físico y bueno, el bateo y bueno, la defensa también estamos respetándola mucho para cuando volvamos a una temporada poder dar un buen aportante. Otro talentoso del béisbol tunero es el jardinero Yacel Izaguirre. Bueno, este tiempo lo voy a coger para mejorar mucho mi físico, fortalecer lo que es el área de la defensa y seguir mejorando mucho el bateo porque siempre en el béisbol siempre hay que mantenerse entrenando. Uno nunca, porque no haya ningún evento, nunca puede dejar de trabajar porque es un deporte muy complejo, muy difícil. Y siempre hay que mantenerse enfocado en el objetivo y esperemos poder jugar un poco más en la serie de bien. La joven voleibolista atunera Claudia Atarín se recupera por estos días de una lesión en su hombro derecho. Karín se lesionó cuando jugaba en México con la selección nacional y aunque intentó recuperarse a tiempo para jugar con su equipo Utebole y de Hungría, todos los esfuerzos fueron en vano. Claudia se operó de su hombro derecho el pasado mes de junio y el proceso de recuperación marcha de manera satisfactoria bajo el trabajo constante del fisioterapeuta Ruperto Morales. La Atarín debe regresar a la cancha en el mes de noviembre y para ello pone todo el empeño y la dedicación. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las Tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Gretel Janet y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!